¡Suscríbete al canal! Fluye la vuelta y no perdemos tiempo Ya nada puede parar Perros al acecho Ando por la hogar lleno por besos En busca del verso Criminales con punto de acceso Papo no es de goma, no se confunda de goma Siempre va de una década recorriendo el expreso Por monedas vocación Rapper por mi convicción Firme buena elección Vida por el micrófono Hoy me levanté con ganas de hacerlo Hacerlo real Fluye la vuelta y no perdemos tiempo Ya nada puede parar Hoy me levanté con ganas de hacerlo Hacerlo real Fluye la vuelta y no perdemos tiempo Ya nada puede parar Fluye la vuelta y no perdemos tiempo